voté sí a la moción de censura porque mientras escuchamos los discursos del gobierno petro para promover la legalización el ministro de pesa presentó cifras sobre aumentos en cotaciones y reivindicó un supuesto éxito en la lucha contra el narcotráfico a respecto el ministro no le ha dicho al país cuál es la extensión actual de los cultivos ilícitos el último reporte en 2022 del departamento de estado de los estados unidos habló de 230 mil hectáreas hoy se calcula en más de 300 mil hectáreas entre 2022 y 2023 la erradicación manual de cultivos se redujo en un 71 por ciento el ministro destaca el aumento de las incautaciones sin contrastarlo con el crecimiento del área cultivada y la producción estimada por año el viernes anterior dos días después del debate blue radio presentó el escandaloso vídeo de tiktok de miembros de las FARC bailando junto a bloques de billetes apilados sobre una alfombra de hoja de coca